. MARI PILLI Tiene colección de trajes de baño para este verano. Aquí está Kiki Usales, que tuvo acceso exclusivo al primer desfile, y ella como modelo, por supuesto. Claro que sí, Mari, tratamos de convencerla que sea la modelo. Me está pasando algo en la cabeza. Qué malo. Siento una presión, la modelo boricua nos presentó esta colección de trajes de baño, que es súper sexy, y además te cuento, acaba de sacar esta línea que incluyó mangas en sus trajes de baño. Está buenísimo, te protege del sol cuando no tienes que coger sol. Exactamente. ¿Son para eso? Algo parecido. Vamos a verla. Llegó el verano y con él las altas temperaturas, y Mari Pili está lista para combatirlas y subirlas aún más con su nueva colección de trajes de baños. Si tuviera que definir mi colección de trajes de baño 2018, yo te lo diría en estas tres palabras. Es para la mujer sexy, atrevida y seductora. Mejor explicada, imposible. Muy Mari Pili. Una línea novedosa y muy llena de color. En esta nueva colección que lanzo de traje de baño decidí hacer los interizos e incluir las mangas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época que el sol está muy fuerte y tenemos que protegernos de los rayos ultravioleta. Además, siguiendo su estilo, la bomba boricua decidió incorporar su personalidad a esta línea. En estos diseños también incluí la transparencia, que es algo para mí muy sexy y se está utilizando mucho en esta temporada. Otra de las grandes tendencias que propone son los cordones a los costados, ideales para entallar y sacar partido a la figura. Y como buena diseñadora, ella tiene la última palabra. Y todo tiene su bendición antes de salir a la venta. Cada diseño que yo saco al mercado los pruebo primero. Como quedan, si te ajustan al cuerpo, si de verdad los brazos quedan cómodos, si te puedes mover, si puedes utilizarlo, si se sienten cómodos para tú estar con un traje de baño, ¿sí? Me gusta probar antes el diseño yo misma como me siento porque así es como yo sé cómo se van a sentir las demás. Es tremenda empresaria. Claro que sí. Mira, te mandó un regalito. Tremenda empresaria y lo que me gusta es que ella habla mucho. Espérate, ¿por qué no le mandó un bikini? ¿Maripili qué pasa? ¿Maripili qué pasó? Mentira, yo usaba bikini hasta el otro día, pero ya no. Le voy a decir que te mandé un bikini. Te mandó ese para ti de regalo. ¿Será para coger sol en la terraza de mi casa donde nadie me ve? Mari, tú tienes un cuerpazo, ¿no? Ay, ay, ay. Estás divina. No hay aumento de sueldo, no hay aumento de sueldo, por más que diga. No me pongan atrás a Maripili que me pone nervioso. No, Maripili de verdad hay que felicitarla, es tremenda empresaria, trabaja duro. Exactamente. Y sobre todo sabe lo que quiere y sabe cómo conseguirlo. Mira, hay algo que hay que destacar de ella, que viaja muchísimo a sus negocios, habla con las clientas, y en verdad sí las escucha, y las clientas le aconsejan y le dicen qué le gusta, qué no le gusta, y eso lo tiene en cuenta al momento de diseñar la próxima colección. Por eso tiene éxito. Exactamente, le va súper bien. Gracias, Kike. Tiene el interés que tiene Bel hacia los idiomas desde muy pequeños. El plan inicial de su madre era que aprendiera inglés, pero luego notó el interés de la pequeña por hablar otros idiomas. Gracias.